Cuento veintiséis Lo que sucedió al árbol de la mentira Un día, hablando el conde Lucanor con Patronio, su consejero, díjole así. Patronio, sabed que estoy muy disgustado y a punto de pelearme con unas personas que no se portan bien conmigo, y que son tan embusteros y trapisondistas que nunca dicen palabra de verdad a mí ni a ningún otro con quien traten. Sus mentiras, que siempre tienen color de verdad, les son muy beneficiosas y me causan mucho daño, porque al mismo tiempo que sirven para aumentar su poder, mueven a muchas gentes contra mí. Estoy convencido de que, si yo quisiera obrar de ese modo, sabría mentir tan bien como ellos. Pero como sé que la mentira es mala, no he querido hacerlo. Por vuestro buen entendimiento, os ruego me digáis, ¿de qué manera debo portarme con esos granujas? Señor conde Lucanor, respondió Patronio, para que podáis hacer lo mejor y lo más conveniente, deberíais saber lo que le sucedió a la verdad y a la mentira. El conde le rogó que se lo refiriera. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, la mentira y la verdad se juntaron una vez, y cuando habían pasado ya un tiempo juntas, la mentira, que es muy inquieta, dijo a la verdad que deberían plantar un árbol para poder gozar de sus frutos y sentarse a su sombra cuando hiciera calor. La verdad, como la cosa era fácil y grata, aprobó el proyecto. Cuando el árbol estuvo plantado y empezó a brotar, la mentira dijo a la verdad que lo mejor sería repartirlo. A la verdad le pareció muy bien. La mentira, demostrando con diversos sofismas que como la raíz del árbol le conserva la vida, es su parte mejor, aconsejó a la verdad que eligiera las raíces que están bajo tierra. Ella correría el riesgo de quedarse con las ramas, que aún habían de salir, y que por estar encima de la tierra podían ser arrancadas o cortadas por los hombres, o roídas por los animales, o estropeadas por los pájaros, o quemadas por el sol, o heladas por el frío, peligros de los cuales quedaban libres las raíces del árbol. Al oír la verdad todas estas razones, como es muy crédula y confiada y no tiene malicia, les dio entero crédito y se persuadió de que era cierto lo que le decía la mentira, y que le aconsejaba que se quedara con la mejor parte. Por eso tomó para sí la raíz, y se quedó satisfecha con ella. La mentira se puso muy contenta al ver el engaño de que había hecho víctima a su compañera, diciéndole unas mentiras tan bien fundadas y con tanta apariencia de verdad. Convenido el reparto, la verdad se metió donde están las raíces que había elegido, y la mentira se quedó sobre el haz de la tierra, junto con los hombres. El árbol empezó a crecer y a echar grandes ramas y hojas muy anchas, que daban mucha sombra y flores muy hermosas, de color vivo y grato a la vista. Cuando las gentes vieron aquel árbol tan hermoso, fueron a gozar de su sombra y sus flores, de tan bello color. La mayoría de ellas se sentían atraídas hasta tal punto que ya no querían moverse de allí. Aun los que estaban en otros sitios, se decían unos a otros que si querían descanso y alegría, se fueran a poner a la sombra del árbol de la mentira. Esta, que es muy lisonjera y que sabe mucho, les hacía pasar muy buenos ratos a los que se juntaban allí, y les enseñaba lo que sabía. A las gentes les gustaba mucho aprender aquel arte. De este modo se atrajo a la mayoría de las personas, pues a los unos enseñaba mentiras sencillas, a los más ingeniosos mentiras dobles y a los sabios mentiras triples. Debéis saber que mentira sencilla es cuando uno le dice a otro, don fulano, yo haré tal cosa por vos, sin pensar hacerla. Mentira doble es cuando un hombre presta juramento, entrega rehenes, autoriza a otro a pactar por él, y mientras da tales seguridades, piensa la manera de no cumplir lo que promete. La mentira triple, muy eficaz y de la que nos libramos muy difícilmente, es la del que miente con la verdad. Sabía la mentira tanto de esto y sabía enseñarlo tan bien a los que se juntaban a la sombra del árbol que, habiéndolo aprendido, lograban los hombres la mayoría de las cosas que deseaban, y no encontraban a nadie que lo ignorara, a quien no sometiese a su voluntad, en parte atrayéndolos con la hermosura del árbol y en parte por medio del arte que les había enseñado la mentira. Con esto la mentira era muy considerada por todas las gentes, que se disputaban sus favores. De tal manera que el que lograba menos privanza y sabía menos de su arte era menos estimado, e incluso él mismo se tenía en poco. Cozando la mentira de tanta popularidad, la triste y desgraciada de la verdad estaba bajo tierra, sin que nadie supiera de ella ni se preocupara de irla a buscar. Viendo que no le quedaba para mantenerse más que las raíces del árbol que había elegido por consejo de la mentira, se puso a roerlas y a alimentarse de ellas. Aunque el árbol tenía fuertes ramas y anchas hojas, quedaba mucha sombra y multitud de flores de hermoso color, antes de que pudiera dar fruto, fueron sus raíces comidas por la verdad. Cuando todas hubieron desaparecido, estando la mentira a la sombra del árbol con las gentes que aprendían su arte, vino un viento y sopló con tal fuerza que, como el árbol no tenía raíces, cayó sobre la mentira, a la que lesionó gravemente, mientras sus discípulos fueron muertos o malheridos. Entonces, por el hueco que ocupaba el tronco, salió la verdad, que estaba escondida, y al llegar a la superficie vio que la mentira y todos los que a ella se habían juntado estaban maltrechos y arrepentidos de haber aprendido y haber puesto en práctica lo que la mentira les había enseñado. Vos, señor conde Lucanor, fijaos en que la mentira tiene hermosas ramas y en que sus flores, que son sus dichos, sus pensamientos y sus lisonjas, aunque muy agradables, son como humo, y no llegan nunca a dar buenos frutos. Por eso, aunque vuestros contrarios usen de mentiras y engaños, evitadlos vos, y no queráis emularlos en ello, ni les envidiéis la prosperidad que por tales medios alcancen, pues podéis estar seguro de que habrá de durarles muy poco y de que, como los embusteros no pueden tener buen fin, caerán cuando se consideren más seguros, como cayó el árbol de la mentira sobre los que estaban tan a gusto a su sombra. Aunque la verdad sea menospreciada, abrazaos a ella y estimadla en mucho, pues con ella viviréis feliz. Acabaréis bien y ganaréis la gracia de Dios, que os hará próspero y respetado en este mundo, y os dará en el otro la vida eterna. Al conde agradó mucho este consejo que le dio Patronio. Lo puso en práctica y le fue muy bien. Viendo don Juan que este cuento era bueno, lo hizo poner en este libro, y escribió unos versos que dicen así. Mal acabará el que suele mentir, por eso debemos la mentira huir.